I already know my sister Penny Marshall, la reconocida directora de la película, Quisiera ser grande, de 1988, protagonizada por Tom Hanks, falleció a la edad de 75 años. Penny Marshall se hizo famosa por la comedia televisiva, La Verne. Foto, apela publicista de Penny Marshall, Michelle Vega, comentó que la cineasta falleció en su hogar en Los Ángeles ayer lunes, debido a complicaciones con la diabetes que padecía, nuestra familia está desconsolada por el fallecimiento de Penny, afirmó la familia de Penny Marshall en un comunicado. Era alguien que amaba los deportes, hacía rompecabezas de cualquier tipo, tomaba leche y Pepsi al mismo tiempo y le gustaba estar con los suyos. Penny Marshall actuó junto a Cindy Williams en la comedia exitosa de ABC, La Verne. Como directora, Penny Marshall se convirtió en la primera mujer en dirigir una película que recaudó más de 100 millones con, Quisiera ser grande. También dirigió, un equipo muy especial, Jumping Jack Flash y, Despertares, en esta nota.